Entonces, entre las múltiples imprecisiones de esa nota, incluye una visión de que la jefa de gobierno va por su cuenta y el gobierno federal va por su cuenta. No es así. Afortunadamente, en el caso de la región metropolitana, podemos, en parte por la cercanía física, en parte por ser la zona más poblada de la ciudad, perdón, del país, podemos trabajar conjuntamente. Y lo que hemos enfatizado, otro de los elementos que desafortunadamente esta nota del New York Times también tomó equivocadamente, como algunos comentaristas, es la idea de que cuando se mencionó sobre lo irrelevante que podía ser el color, de ninguna manera quiere decir que el semáforo sea irrelevante. Hice una mención muy clara, dije, es irrelevante hasta cierto punto en qué color del semáforo estamos cuando estamos declarando alerta por COVID, emergencia por COVID. ¿A qué me referí? ¿A qué me sigo refiriendo? Lo vuelvo a decir, si es que hay alguna duda al respecto, a que cuando declaramos alerta por COVID, o más exactamente, el gobierno de la Ciudad de México declaró alerta por COVID, emergencia por COVID, y emitió una serie de recomendaciones específicas que corresponden con medidas de confinamiento, es irrelevante el semáforo, el color del semáforo, no la herramienta del semáforo, nunca dejó de ser relevante, nunca sigue siendo vigente. Y en su momento, que fue el viernes próximo pasado, anunciamos el color rojo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Igual que lo hicimos conjuntamente con la jefa de gobierno y con el gobernador del Estado de México la propia mañana del viernes próximo pasado. Entonces, no hay tal inconsistencia.